¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Dura derrota del América 4 a 1, pero seguramente para muchos esperada. Uno cree tanto en Juan Carlos Osorio, sabe de su gran capacidad y de su gran calidad, que por ahí se puede hacer ilusiones y creer que con lo que les transmite a sus jugadores, así sepamos que son infinitamente menos que el opositor, pues por ahí se trae un resultado. Bueno, a los 60 minutos, América 10 contra 11 estaba uno a uno con el equipo del Atlético Paranaense en Brasil, en su cancha. Así que no nos digamos mentiras. Lo que hizo América en esa primera hora de juego fue realmente fuera de contexto de lo que todos pudiéramos imaginarnos. También me quedó la sensación de que Paranaense, cuando puso un poquito de piel en el acelerador, como después del empate, se puso serio, se puso bravo, lo toreó a América con el empate, y fue y le metió tres goles más y le termina ganando 4 a 1. Con una diferencia en categoría individual y colectiva muy, muy grande. Pero yo siempre quiero destacar detalles de lo que América no ha podido lograr en esta Copa Suramericana y que seguramente en la liga, con otros nombres, va a poder conseguir. Y es su permanente búsqueda del arco contrario. Eso para muchos es un problema y para otros es una gran virtud. Hoy con los jugadores que estaban en la cancha, lo más fácil para cualquier ortodoxo de este deporte hubiera sido, pongámonos delante del arquero todos y defendamos a que no nos metan un gol y esperemos a ver si ellos se equivocan, les hacemos un gol y les tratamos de embolatar el partido. Ah, y por ahí hasta sale y termina consiguiendo el objetivo, porque de eso nadie puede dar certeza. Yo no digo que lo otro, que eso que acabo de exponer no sea válido, pero yo prefiero ver a una América que a la hora de juego estaba empatando 10 contra 11 en terreno brasileño y tratando de luchar por su sueño, porque no había otra forma. América tenía que ganar. Entonces ir a jugar para no perder. ¿De qué sirve? ¿De qué vale? Y América lo intentó con sus poquitas herramientas, escasas herramientas. Ahora, yo no sé si América, en América, vayan a seguir buscando a quién responsabilizar por lo que acaba de ocurrir en esta Copa Sudamericana. En un equipo que tiene problemas económicos, un millón de dólares y la posibilidad de continuar en competencia es mucho. Y se perdió para algunos por un error administrativo, para otros no. Repito, yo no sé si América quiera seguir mirando detalles, pero de lo que yo estoy seguro es que a América no le puede volver a pasar una cosa como la que le acaba de suceder en el comienzo de este proyecto de Juan Carlos Osorio. Es que más a contramano no pudo venir, muy a contramano para Osorio. El equipo que hoy pudo haber montado Juan Carlos Osorio, pudo haber tenido a Deiner Quiñones, pudo haber tenido a Adrián Ramos, pudo haber tenido a Santi Moreno, que a última hora le dio por no querer seguir jugando en América, con todo su derecho, ni más faltaba. Pudo haber tenido a Dugan Vergara, que el técnico no quería que salir de él también contar para el proyecto. Así que pudo haber tenido América un equipo bien diferente. Era lo que soñaba Osorio. Y se le vino todo al piso, por diferentes circunstancias. Aún así, sin Santi Moreno, sin Dugan Vergara, pudo haber montado otro equipo también de mayor categoría y mayor peso específico en la cancha, para con su conocimiento y su capacidad de adaptación a las circunstancias del partido, haber logrado más cosas. Ahora, insisto, hay una diferencia tan grande entre el equipo de Brasil y el nuestro, entre el fútbol brasileño y el colombiano, desde lo técnico, desde lo colectivo. Hay una diferencia tan grande hoy que yo no sé si América pone todos los nombres que el técnico hubiera querido y yo no sé si le termina siquiera empatando el partido hoy y si le termina sacando la serie. No lo sé. Porque ese Atlético para mí es un equipazo. Es un equipazo. Un equipo que tiene al uruguayo Cittadini, un organizador de juego maravilloso en la mitad de la cancha. Ese equipo juega por dentro, juega por fuera. Por fuera con Micao y con Vitinho. Es peligrosísimo. Babi llegando por la mitad. O sea, tiene por donde se le mire todas las condiciones para ser un finalista del fútbol brasileño y un posible finalista de esta Copa Suramericana. Tiene toda la categoría y toda la calidad. Así que detenerse en el partido, repito, no sé si valga la pena. Yo quisiera que se mirara más adelante, que se siguiera mirando hacia hacia el futuro y que si se quiere, yo lo haría. Se revisará por qué pasó lo que pasó. No puede pasarle al América otra vez. No puede pasarle. Es un duro golpe desde lo deportivo para su técnico y es un duro golpe para el bolsillo de Tulio Gómez, de la institución. Así que esas cosas no pueden pasar en un equipo que se llama, se dice y es grande como América. Y ese fue el detalle que llevó a que esto se hiciera más gravoso. Yo insisto en que no sé si con el otro equipo América hubiera avanzado, pero que hubiera competido mejor. De eso no me cabe la menor duda. Así que del partido de hoy, 25 minutos de un equipo competitivo, de un equipo de categoría, con los menos que uno sabe individual y colectivamente tiene este equipo. En construcción, totalmente. Pero después del minuto 26, cuando cae el primer gol, en esa tocata que hicieron los brasileños, espectacular, al mejor estilo de ellos, de la mano de un uruguayo, ¿no? Porque fue Cittadini el que hizo todas las paredes para que al final terminaran el primer gol de ellos. Y después América tuvo del minuto 25 al 35, 10 minutos de espanto, que el técnico va a tener que revisar. No se pueden perder los papeles cuando se recibe un gol en contra. Hay que asumirlo y hay que reaccionar pronto. Y América en esos 10 minutos pudo haber recibido un par de goles más, por lo menos. Así que el primer tiempo termina 1 a 0 y termina bien para América con muy buenos 25 primeros minutos. En el segundo tiempo, a los 54, después de que el técnico había metido mano, había hecho algunas modificaciones, un par de modificaciones, porque no fue mal lo que hizo. Manda a Andrade a jugar como medio centro, al lado de Paz. Lo expulsan a Andrade. Queda con un jugador menos. Ureña tiene que bajar a darle la mano a Paz. Pierde capacidad para ir al ataque, que es lo que sabe mejor hacer y le gusta hacer al técnico y al equipo en la cancha. Y ese equipo se viene encima. América en una jugada aislada. Se encuentra una pena máxima, que es, con un detalle del VAR terrible, semejante patada que le meten a Ramos. Y el árbitro y el VAR se tardaron nueve minutos para decidir que sí era pena máxima. Increíble. Cuando todo el mundo vio la primera repetición penal, pues que hay que más que verle. Nueve minutos para decidir que era pena máxima a favor de la América, que luego Ramos cambia por gol. Minuto sesenta y nueve. La falta fue al sesenta. Al sesenta y nueve la América lo empata uno a uno. Pero dos minutos después, otra vez, ese equipo que se pone serio y que tiene esa gran calidad individual y colectiva, le hace la diferencia, le marca el dos a uno. No dejan de faltar los errores de la América. Fíjense que con tres defensores del primer tiempo, la gente va a decir, pero cómo lo desbordan de fácil por las bandas por tener solo tres centrales. En el segundo tiempo, América jugaba con cuatro y los goles vinieron por fuera. No es la cantidad, es la calidad del trabajo que se haga, los relevos y todo, el uno contra uno, que es muy importante en este tipo de trabajos. Y América termina recibiendo entonces esta goleada, cuatro a uno, después diez contra once. En la última media hora ese equipo se puso muy serio, en los últimos veinte minutos se puso muy serio, y terminó haciendo tres goles más. Ese último del minuto noventa y siete, una joya, un golazo, que sale de cuando en cuando, y esta vez le tocó al Atlético Paranaense meterlo en la portería del cuadro americano. Así que, en cuanto a a fútbol, la expectativa muere aquí. No hay mucho que disculpar, yo creo que al contrario hay muchas cosas que agradecer a Malagón, que hoy tuvo que jugar de interior por derecha, donde jugó Quiñones, el partido pasado, que fue la figura del partido, jugó Malagón. Porque hay muy poco de dónde escoger, no había mucho de dónde echar mano, y el técnico, montó con lo que tenía lo mejor que pudo, y evidentemente no salió bien, porque fue el 4-1, pero si uno se detiene en detalles, sabe y puede reconocer que hay cosas para construir. Esa es mi opinión. Ahora queremos escucharlos, leerlos, y mañana, en el Supercombo del Deporte, de once a uno de la tarde, ampliamos opiniones. Gracias, como siempre, por suscribirse a nuestro canal.